Los integrantes del club de atletismo La Fortaleza demostraron su talento y dedicación el pasado fin de semana al participar en el Campeonato Departamental de Atletismo. Este emocionante evento reunió alrededor de 300 deportistas de todo el departamento, marcando el inicio del calendario de la Liga de Atletismo del Cesar. El Campeonato Departamental no solo fue una oportunidad para destacarse en la pista, sino que también sirvió como clasificatorio para la selección Cesar, que representará al departamento en el próximo Campeonato Nacional, programado para los días 19, 20, 21 y 22 de octubre en la ciudad de Valledupar. El club La Fortaleza tiene grandes expectativas de contar con algunos de sus atletas en esta destacada nómina que representará al Cesar en el evento nacional. El club La Fortaleza cosechó un total de 17 medallas en este Campeonato Departamental, destacando su impresionante desempeño en la competencia, 8 medallas de oro, 7 medallas de plata, 2 medallas de bronce. El entrenador del club, el profesor Giovanni Peña, elogió el nivel competitivo del evento y manifestó que el club está listo para responder al llamado de la Liga en cuanto a la integración de sus atletas en la selección Cesar para el Campeonato Nacional. Joan Sebastián Peña también viajó como asistente técnico del club, mostrando el compromiso y apoyo del equipo en su conjunto. El club La Fortaleza continúa consolidándose como uno de los clubes más sólidos en la estructura deportiva del Cesar y sus destacados resultados son un testimonio del esfuerzo y el talento de sus atletas. Esto no sería posible sin el apoyo inquebrantable de los padres de familia del club, cuyo respaldo es fundamental para el éxito continuo de estos jóvenes deportistas.